Leo Messi prepara con mimo el balón, echa un vistazo y cuelga la falta. En el segundo palo aparece Alexis, gira el cuello intentando rematar y gol. El Barça se adelanta en el marcador y en un primer momento el tanto parece obra del chileno Alexis Sánchez. Messi lo celebra en piña y después aparece Alexis. El argentino le felicita por el gol, pero entonces el chileno dice algo. Messi se ríe, asiente y levanta el puño. El gol es suyo. Esta es la conversación entre ambos. Primero Alexis dice Fue mío, eh. Después se ríe y apunta. La rocé pero es tuyo, Leo, roza el balón con el flequillo, pero no sabemos si no es suficiente como para variar su trayectoria. Antes de empezar el segundo tiempo Alexis habla con el árbitro que le contesta Lo es tuyo, es de él. Y Alexis asiente haciendo aspavientos. Thiago contempla la escena con este gesto. El canterano había presenciado la jugada desde esta posición privilegiada. Iniesta intenta confirmarlo y lo consigue. Es de Leo. Es de Leo. Así fue el gol número 35 de Messi en liga, que podría ser determinante en la lucha por el Pichichi y del que seguro se volverá a hablar. Bueno amigos, como ustedes pueden ver aquí, este gol de tiro libre es uno de los goles que se le considera a Messi dentro de la estadística. Y así hay más cosas que a Messi se le termina considerando a diferencia de Cristiano. Ya hemos demostrado en varias ocasiones como a Cristiano cosas como estas no se las cuentan. Y aquí vemos claramente como Alexis Sánchez dice que la rosa. En la televisión muestran como se alcanza a ver pues el roce de Alexis Sánchez. Y como ya se los mostré, si este fuera Mr. Chip, o mejor dicho, si este fuera Cristiano y Mr. Chip ve esta jugada, te diría, este es gol de Pepe. O sea, gol de Alexis Sánchez, ¿no? Pero ya sabemos que la vara de medida es completamente diferente con uno y con otro. Y pues justamente mostramos como a Cristiano Ronaldo le roban esta clase de cosas. Y luego tienes páginas, por ejemplo, la que se llama messivsronaldo.app, que obviamente desde sus inicios siempre ha sido una app para hablar de los dos mejores jugadores de la historia. No para nada ha sido una app para fingir ser neutral y luego venirte con goles en amistosos oficiales. Y después salirte con que en los goles de tiro libre solamente cuenta goles de tiro libre de las cinco principales ligas. Siendo que incluye goles de la liga francesa que no es top cinco. Así que si el gol de Alexis Sánchez y como el árbitro que no nos sorprende para nada con lo que ha salido últimamente sobre los arbitrajes. Llega y le dice a Alexis Sánchez que este gol es de Messi, este gol es de Messi, se lo vamos a dar a Messi. Pues ya sabemos de qué va todo esto, amigos. Pero aunque hay algunos videos hablando de los tiros libres de Messi y demás cositas que a ustedes van a sorprender. Y más cuando hablamos del mundo en general de estadísticas. Para desmontar un poco más cómo usan las estadísticas solamente para beneficiar a Messi. Si nosotros restamos este tiro libre que claramente lo metió Alexis Sánchez y le agregamos a Cristiano el que no le quieren contar del al nacer. En este momento Cristiano y Messi tendrían la misma cantidad de tiros libres. Pero evidentemente aquí podemos ver como Goal una página que le pertenecía a The Zone. Que curiosamente creo que también tiene algo que ver con Opta. Que es básicamente donde sacan los datos páginas como por ejemplo WhoScored y otras. Pues Goal nos deja ver el trauma que tienen con que Messi alcance todos los récords de Cristiano Ronaldo. Y como para los que supuestamente ya se acabó el debate son los primeros que se la pasan hablando de CR7. Y para que ustedes vean lo sospechosa que es esta página de Messi vs Ronaldo. Pues aquí te ponen en una lista de aclaraciones cómo en cuestiones de asistencias Opta. Que la definición de Opta es la que consideran como referencia. Ya sea las asistencias de fantasía o las asistencias normales. Pues ellos aparte de las que pone Transfer Market. Ellos agregan nuevas asistencias con estas definiciones usadas por Opta. Donde consideran desvíos, rebotes, como asistencias y de esta manera le ponen a Messi. Más de 40 asistencias extra de las que ya tiene. Y la única pregunta que les tengo es. Si ustedes creen que los tiros libres indirectos deberían contar como tal. Porque a Cristiano no le cuentan dos tiros libres indirectos. Si a Cristiano le contaran dos tiros libres indirectos. Tendría dos goles más de tiro libre que Messi. Y esta misma página considera que Transfer Market es irregular. Pero parece que hace más énfasis en los números de Messi. Por eso les sigo diciendo que no se coman todo lo de las estadísticas. Porque tenemos que checar muy bien todo completamente. Los regates, asistencias, goles de Cristiano Ronaldo. Porque muchas estadísticas son realmente nuevas. Y omiten muchas cosas de los tiempos en los que Cristiano era gran regateador. Daba más pases. Y son ciertamente tendenciosos a favor de Messi. Así que nada amigos, pues... Menos mal que Cristiano Ronaldo existió en este tiempo. Porque si hubiesen nacido 50 años atrás. Lo hubiesen borrado de la historia del fútbol. Seguramente. O te harían saber lo que solamente ellos quieren que recuerdes de él. Como hoy en día que te venden que solamente ha sido un empujabalones. Desde que empezó su carrera. Así que nada amigos, ustedes comenten acá abajo. ¿Qué piensan? Recuerden seguirme en Instagram y Twitter. No olviden compartir y suscribirse. Porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!